Este es un evento que realizamos cada año y desde hace 12 años ya, y tiene como objetivo reunir donativos, recursos para organizarles a los enfermos una posada ahora en diciembre. En este año se las vamos a realizar el 14 de diciembre, que es sábado, siempre las hacemos en sábado. Entonces estamos a las 10 y media, vamos a inaugurar este evento de manera formal, en donde estamos invitando a diferentes compañeros médicos de aquí de la misma jurisdicción, y también se nos van a hacer llegar ya los primeros donativos. Estamos visitando escuelas, sobre todo, en donde pedimos la cooperación, y bueno, los alumnos con lo que puedan, ellos cooperan y hasta los maestros también le entren a la cooperación.